Yo no sé cómo está su historia mundial, pero usted sabe que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un juicio que se llama el juicio de Nuremberg. Y este juicio se le hizo al pueblo nazi, no al pueblo nazi, sino que a los que eran nacionalistas y socialistas. Ese era el nombre, se viene nazi, nacionalistas, socialistas del alemán. Y entonces los que lograron capturar los juzgaron y los encontraron culpables por crímenes contra la humanidad. Y uno de los aspectos era porque ellos habían realizado experimentos humanos. Fíjense ustedes. Yo no les puedo leer los 10 puntos que realizó la humanidad en aquel tiempo cuando se hace un experimento como el que se está realizando por decir en Guatemala, en México, donde yo acabo de recibir la noticia que han muerto más de 300 maestros de escuela por ir a hacer algo por el bien de todos, pero en lugar de ir a la escuela, pararon en el cementerio. Un experimento de esta naturaleza que mucha gente no se da cuenta. Y solo en Sicilia, fíjese usted, salió la noticia que 84 mil personas han tenido daños adversos de casi 2 millones de personas. Ahora, 84 mil personas son más de la ciudad de Antigua, Guatemala, en Guatemala. Es mucho. Y si usted realmente se puede investigar, y yo creo que usted debería comenzar a comenzar a escuchar las noticias de que si este proceso está trayendo un bien o un mal. Porque yo hago una pregunta. Si yo estoy sano, ¿por qué debo tomar un medicamento? Pregúntese. Si usted está sano, ¿por qué va a tomar un medicamento contra la presión alta, contra la diabetes, contra el corazón? La lógica me dice que si yo tomo un medicamento que se utiliza para el cáncer, a mí me va a hacer algún mal. O si tomo un medicamento para la presión alta, para el páncreas, para el hígado, para los riñones, lo que sean, los pulmones, ese medicamento cura cierta cosa, pero me va a hacer a mí un daño porque yo estoy sano. Entonces, debe usted pensar muy bien, y sobre todo yo creo que usted debería encontrar esos 10 puntos de la resolución que hubo en aquel tribunal después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg. Porque se dará cuenta que no se puede hacer un experimento de esta naturaleza como se está haciendo en todo el mundo. Aquí hay un gran engaño. Y la gente no lo quiere ver. Fíjese usted que yo estaba platicando con un señor en una gasolinera que fui a comprar gas para la cocina y le comenté que a mí me invitaron a una actividad en la iglesia católica, pero en la iglesia católica no permite que usted entre a la iglesia si usted no tiene un certificado de que usted se ha hecho la intoxicación, le voy a decir yo, el remedio. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, le dije, porque yo fui pastor, soy un pastor de la iglesia reformada, y para mí eso es discriminación. Porque Jesús anduvo con todos los enfermos de la época, inclusive con los leprosos. Entonces, la iglesia no debería hacerlo, y ni siquiera debería de comentar si la gente lo debe hacer o no lo debe hacer. Lo único que la iglesia tiene que hacer es infórmese bien. Y es su elección hacerlo o no hacerlo, pero debe informarse bien. Entonces, él me contestó diciendo que él estaba de acuerdo con la segregación, con el racismo. Porque es como en Sudáfrica, cuando estaban los blancos y los negros, o en los Estados Unidos, no, si usted aquí lo hace, es de un grupo. Si no lo hace, es de otro grupo. Entonces, los gobiernos están metiendo al pueblo a pelearse entre sí mismos. Y el gobierno que hace eso debe irse a su casa. Infórmese usted de esos 10 principios de cómo se hace un experimento clínico de un nuevo medicamento y reflexione. Estudie usted a fondo y comience a escuchar en el mundo qué está pasando. Mucha atención. Se lo recomiendo. Que Dios los guarde ricamente.